Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí para presentaros esta preciosidad de Baum & Messier el Baum & Messier Clifton Club Indian este es el reloj que surge de la nueva relación que han tenido con la marca o que tienen con la marca de motos estadounidenses las famosas Indian, por eso lleva en el segundero, no sé si lo veis bien ahí voy a poner al revés, ahí la I de Indian y bueno, vais a ver cómo está decorada la parte de atrás de este reloj con código de producto 10404 que es el Clifton edición limitada a 1967 piezas Indian Motorcycle 1901 mirad que maravilla lo primero es decir que Baum & Messier está haciendo bien las cosas y se ha atrevido con un diseño diferente con una correa con un toque rojo exquisito, muy bonito sabemos que Baum & Messier siempre ha sido reconocido por hacer grandes diseños de relojes y este es un diseño de un reloj, digamos, para podérselo poner todos los días pero que a la vez nos reconozcan con el famoso 35 aquí de las motos Indians de este club al que pasa a pertenecer ahora la marca Baum & Messier y con este crono con calibre Batju 7750 es un cronógrafo automático como podéis ver ahí con el segundero aquí voy a encender el crono de este reloj que rinde homenaje al hombre que ostenta el récord de velocidad en motocicleta desde 1967 que es el famoso Bart Munro y su número 35 por eso lleva ese número 35 aquí tan característico el bisel que no se puede mover como podéis ver es así como cerámico muy bonito, muy bien acabado la parte de atrás en fondo cerrado a mí quizá me hubiera gustado más con fondo abierto pero bueno, es una opinión personal pero la verdad que dejando atrás esa relación que tenía con Shelby Cobra Baum & Messier está lanzando un reloj que está muy bien calidad-precio para llevar un Avalju 7750 estamos hablando de 3.700 euros de venta al público un reloj de edición limitada con cristal de zafiro por supuesto por delante también ahí veis qué bonita esfera cómo se veis los diferentes tamaños los diferentes niveles de la esfera cómo está tan bien acabada lo veis ahí con ese reborde rojo ese detalle indian recordar que este rojo es el rojo famoso de este tipo de motos que son como una cultura o subcultura dentro de la cultura americana están a la altura de Harley Davidson o incluso más aún bueno amigos quería saber qué opináis sobre este nuevo reloj y esta nueva relación de Baum & Messier con Indian así que por favor dejad vuestros comentarios aquí abajo si tenéis cualquier duda también por favor dejad los comentarios o acudir a cualquiera de nuestras boutiques Nikols de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar también en www.nikos.es que ahí tenemos toda la información de este reloj y de todos los relojes de Baum & Messier si os ha gustado este vídeo por favor amigos darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos y larga vida a la rojería NikolsTV www.nikos.es